Buenos días. Muy fructífera, hemos sacado ya casi conclusiones, pero todavía esto debe la mancomunidad legalizar, si se quiere, para que luego esto ya sea oficial. ¿Están llegando a acuerdos con el afán de no perjudicarse a las partes de ciudadanía como sector de transporte urbano y taxis? Sí, precisamente hemos tenido el gusto también de estar en esta reunión con el señor Ingeniero Tapia, que es el presidente de Federación de Barrios, y pues él también ha vertido sus criterios muy significativos, y dentro de ese análisis, de ese diálogo, pues hemos llegado a conclusiones muy puntuales, en donde el taxismo accede a la tarifa que está propuesta ya por el gobierno municipal, que es de 1.25 la carrera mínima, y también la transportación urbana, pues, está ya aceptando 30 centavos dentro de lo que es el transporte urbano. Hoy viernes, coincidentalmente, termina el plazo para el estudio que se había señalado por parte del doctor Roberto de la Torre. Bueno, sí, puntualmente este día ya terminaba el plazo, y realmente por eso es de que nosotros hemos tenido esta celeridad en mantener las reuniones. Yo creo que ha habido mucha responsabilidad, tanto de la mancomunidad como de los gremios, de los actores, mejor dicho, dentro de la transportación, y también le cabe destacar de que el presidente de la Federación de Barrios también ha estado muy preocupado de esta situación, y también ha dado sus buenos criterios, y yo creo que toda esta trilogía que nos hemos reunido, ha cumplido con lo que cada quien debía cumplir, y al final de cuentas, pues, el pueblo está ganando. La próxima semana se estaría definiendo, entonces, ya, en cuanto a 1 dólar, 25 la carrera mínima en taxis, y 30 centavos dentro de lo que va. Bueno, esperamos que la mancomunidad, pues, se reúna y prácticamente legalice todo lo que es esta situación de los acuerdos en que hemos llegado, y, pues, pueda ser oficial ya este pronunciamiento, y, pues, disponer a los organismos competentes para que realmente se ponga en marcha esta situación. Hay compromisos realizados, entiendo, por las autoridades de que se utilice de manera permanente el taxímetro, ¿cierto? Lógicamente, mire, el compromiso que nosotros hemos hecho de nuestro problema del taxismo es de cumplir a cabalidad con el uso del taxímetro, luego de que ha habido este estudio, y que realmente, ahí sí, pues, nosotros estamos viendo de que verdaderamente este artefacto se podrá utilizar, porque en el momento realmente este artefacto no está siendo utilizado porque es su mayoría, ¿no?, de los servicios, porque prácticamente no hubo un estudio y, por lo tanto, había un perjuicio para los compañeros transportistas. ¿No se está utilizando porque no quieren o porque hay desperfectos, de pronto, técnicos? Mire, hay desperfectos técnicos y también desperfectos, desperfectos en la situación misma de la propuesta que ellos presentaron y que, lógicamente, lo hicieron, pues, desde un escritorio, y por eso es que los taxímetros en las carreras largas, dígase, a las parroquias, pues, no se puede utilizar porque va en desmedro de la economía del compañero taxista. Acá, dentro de lo que es urbano, se está utilizando, pero en las carreras largas no es compatible. ¿Hay variación de costos de la carrera mínima delante del día y en la noche tendrá otro valor, don Sergio? Bueno, esto ya hemos dejado en las manos de Buen Comunidad. Nosotros hemos discutido el tema sobre la carrera mínima, lo que es en el día, y hemos dejado, pues, en la libertad a la Buen Comunidad para que ellos sean quienes fijen algún valor en la noche. ¿Qué pasa con los piratas, que también es una lucha permanente de ustedes, cuyas transportes ilegales? Bueno, los llamados piratas, que en realidad son quienes trabajan en la parte de la ley, hemos pedido también que sean los controles permanentes, porque en verdad sí hay muchas personas que más que todo en los fines de semana salen con sus vehículos a hacer este trabajo informal, que de una u otra manera vienen desmedro de quienes somos organizados y de alguna manera hacemos nuestros aportes al país. Gracias.